¡Hola, Power! ¡Hola, poderosas y poderosas! Bueno, yo no sé si averiguaron la pista, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, porque es que tenemos unos seguidores muy inteligentes que repiten los vídeos muchas veces, que no lo hemos esperado. ¿En la replay? ¿En la replay? Hasta las 11 y media de la noche, por lo menos. Por ejemplo, no queremos nombrar a nadie en particular. Bueno, pues era, para los que no nos ven igual, de modas. Modas extrañas, vamos a seguir. No queremos que nadie se sienta ofendido si le gusta esa moda, lo que a nosotros nos parece extraña. Sí, son poco usuales, no son modas que se lleven muy generalizadamente. Mira lo que descubrí. ¿Has visto este descubrimiento, Javi? ¿Cuál? ¿Te corto? Eso, lo que les estábamos contando. Un montón de modas que hemos ido apuntando aquí, que hemos sacado de revistas, de internet, y les olvidemos poniendo fotos. Así que, si quieren descubrir las modas más raras, o que nosotras consideramos más raras, Exacto. Nos vemos ahora en el vídeo. Adiós. Que va a ser un musical. La primera moda que vamos a nombrar es el musical. ¿Y qué es eso del musical? Pues es con un cachito pequeño de canción, e invitarlo haciendo gestos. Sí, haciendo playback. Sí, se repite mucho gestos. ¿O qué? ¿Lo ponemos por aquí? ¿O que me tape la cara? Por si alguien no sabe lo que es. La segunda moda, que va relacionada con el anterior. Selfies en el baño. Sí. ¿Qué necesidad de verdad? Que se te vean los azules o te en baño. El selfie o el diente. O peor, el váter. ¿Qué necesidad? Además, ¿por qué cuando se hacen el selfie en el baño? Es que lo voy a dar a ver. A ver, a ver. Se hacen el selfie en el baño, y en vez de mirar al espejo, que te lo estás sacando, mirar al móvil. Eres tonto. Pero vamos a ver. ¿Qué necesidad? Vamos a poner unas fotitos por aquí, por aquí. Y limpian el baño, cuando se vayan a sacar fotos. Vale, por acá. Otra moda. Pintarse pecas. ¿Y por qué te pides pintar? Eso es una buena pregunta. Ahora está la moda de ponerse pequitas en las mejillas. Y hay incluso técnicas, videos tutoriales, porque... Bueno, a quien le guste, le dejamos un enlace por aquí. Además, ¿qué es necesario? Porque si dices, voy a carnavales y voy a hacer una niña pequeña. Vale, me quiero pintar pecas para ser una niña, pero... Si te gusta esa moda, síguela. Síguela. Pero... Necesaria no es. La de engordar los labios con un vaso de chupito. O con aparatos, que existen aparatos. Lo pusieron de moda las Cardassian, que empezaron a aspirar, a hacer vacío, entonces los labios se te quedan como... salchichitos. Porque se te quedan como salchichitos. Y encima a muchos le han salido rojeces y se hacen daño. Y se estallan venitas y todo. No lo hagan en casa. Ah, esta moda me encanta. ¿Te encanta? Esto tiene que ser más incómodo. Me encanta verla, yo no me lo pondría, pero está muy, muy guapa. Los tacones sin talón. Ahí estaba Lady Gaga, con todo su máximo esplendor. Otra. Sandalias con pelo. Vamos a ver esto, que estamos en otoño. Ni a mi mierda ni a mi. Es una mezcla. Lleva sandalias, lleva los pies al aire, que están a la moda. Pero le pones pelito, porque ni un miedo se los pega. Es por lo que vamos a montar. ¿Qué te pones a los pies? Son entre zapatillas de cama y sandalias para ir a la playa. Ahí está. Otra. Axilas sin depilar. Ah, esa moda está guapa. Bueno, a quien le guste, oye, como todas las que vemos en un rapale, pero a mi personalmente, no. Pero hay otras también con axilas, las teñidas. Pintárselas de colores. Pero te las ponías, por favor. Pinto el pelo de rosa y las axilas de la boca de rosa también. Y así cuando me estire porque estoy cansada, pues lo enseño. Se me va a empezar el pelo. ¡Ay, qué alto! Esa moda también salió yo creo que de gran hermano aquí en España, ¿no? Sí, una chica. A raparse. Bueno, no sabemos de dónde viene, pero es una moda que encima yo creo que luego te trae un problema a largo plazo que es que si tú te arrepientes de la moda, ¿qué haces? Tienes que traer un montón de tiempo. Tienes que traer un montón de tiempo. O cortarte el pelo chiquillito. O cortártelo todo. O cortártelo todo. Vamos a ponerle fotos por aquí también. Esto va a pagar la cabeza. Otro con la cabeza. Vamos a ver. Ya no es raparte la mitad, sino hacerte forma. ¿Vale? Esa es tan chula la Luna. ¿Qué te parece una esponja? Bueno, haz una piña. O me pinto un tomate porque me gusta la salsa de tomate. No tiene sentido, pero también les dejamos las fotitos. Todo lo que decimos ya está comprobado que lo hemos estado buscando. Mira que llevamos anillos en la mano de eso para las personas. Ay, esa también es de no hacer en casa. No. Hay gente que se pone incrustaciones de piedras preciosas en los ositos. Pero... Pero no es lo peor, porque hay otra moda que es peor. ¿Cuál? La de tatuarse el ojo. Ay, mi peso tiene que ver. Los ojos son lo único que tenemos para ver. No sean bobos. No sean los botones. No lo sé. De verdad. Esa es que la de no... Imagínate que la te daño. Es súper peligrosa. Pero bueno, ahí está. Además está miendo. Otra cosa son los piercings. Pero los extremos estos de... Las dilataciones aquí que se te ve la ola y como como... Que puedas sacar la lengua y todo. ¿Cómo comete tú? Vamos a ponerle la foto. Vamos a ver. Porque no tiene que aplicar su boca. ¿Te pones un tapón? ¿Un tapón del fregadero? Es verdad. ¿Cómo te suena? ¿Cómo...? Se te sale un moco. Tiene tres agujeros para que te salgan un moco. Qué feo. Es muy feo. No, no recomendamos que lo haga. Otro. Ah, las dilataciones. Es lo mismo. Igual que cuando se las hace tan grandes que después se les queda la oreja colgando. Pero en África creo que hay unas que se hacen aquí. En el labio. En el labio. Sí. Después puedes meter un CD ahí y escuchar música. No. No. Sí, qué feo. Nosotros no queremos decir que no se hagan dilataciones ni que no se hagan piercings. Sino que las modas a veces llegan a unos extremos que no son necesarios. Pero ¿por qué llegar tan lejos? Al menos para nosotros no son necesarios. Solo por ser diferente. Puede ser diferente de muchas maneras. Si quieres ser diferente, ten una actitud diferente. Y vete intentando destacar por tu actitud, no por lo que te pones en el cuerpo. Las Lolitas son una chica, que es una tendencia que salió en Japón, que deciden vestirse como muñeca. Ah, vale. Te pongo una foto aquí para que tú la veas. Oh, qué foto. Yo te regreso. Vamos, se ponen todos los típicos de las muñecas. Las balditas de vuelo, se pintan con la cara mucho más pálida, con mejillas sonrojadas. Pero por lo menos esas se pintan, no más hay gente que se opera para parecerse a famosos o a muñecas. Esa también es una moda muy dura. Y podríamos nombrar también a Michael Jackson, intentar cambiarse el color de la piel. Pero con lo guapo que viene de ti. ¿Hasta qué punto llegó él, por ejemplo, que casi piensa la ropa? Cambió el aritmundo. Vamos a poner también fotos de Michael Jackson, ¿por qué? Que cantaba muy bien. Era tan guapo como ha ido al tío y se destrozó la... bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué Javi siempre está detrás de la cámara y no delante? Behind the scenes. Los pantalones muy bajos. Ah, sí. ¡Ojo! Si van a seguir una moda, miren de dónde vienen. Los pantalones muy bajos. Los shiny pants. ¡Qué pida! ¿Cómo salió esa moda? He leído que es porque a los presos no les dejaban usar el cinturón porque hacían daño a otras personas, entonces se les caían. Claro. Y cuando salían de la cárcel ya seguían llevando esos pantalones caídos y la gente los reconocía, se convirtió en una señal de identidad y algo... El rap y el hip hop. El hip hop pues los fue llevando más de moda. Vale, otro. Otro más. Las gafas sin cristales. Vamos a ver. Esas son muy buenas. Llevan gafas sin tener que llegar más. Y segundo, llevan las gafas sin cristales. La moda de los hipsters. Vamos a poner gente que tenga la gafa aquí, aquí y ahí. Tatuajes de sol. Ah, esto es una tendencia peligrosa. Sí. Peligrosa. Fotitos aquí y fotitos ahí. Primero, porque intentando que se te quede el tatuaje te puedes quemar. La moda es, te pones una pegatina o algo que te... Un molde que te haga una forma. Te haces una forma y luego te haces que te dé el sol. ¿Ponés sabichitos de una manita? Ahí. Ahí. Sí. Sí. Es necesario. Es lo mismo. Son modas que vale que tú te vayas a ver más bonita. Pero es necesario eso para verte más bonita. Primero porque estás matando a un bichito que no tiene culpa. Encima, como la foto que pusimos. Que son como escorpiones. ¿Por qué? ¿Por qué vas a matar a escorpiones tan chiquita? Espérate. ¿Son bichos reales? Sí. Y el otro, el Face Toma. Tú vete explicándolo y yo voy poniendo fotito exacto. El Face Toma es inyectarse un líquido. Líquido. No sé. En la cara. Y te sale un tumor así. Te inyectas una solución salina en forma de dono. Pero al final es inyectarte un dono en la cara. ¿Por qué? Es preferible tenerlo en los carpichos. Es preferible tenerlo en los carpichos. Conclusión. Que hagan lo que quieran. Pero mediten lo primero. Sí, que lo piensen. Y que conozcan también un poquito las modas que hay por ahí. Y que nosotras hoy nos hemos sorprendido mientras las buscamos. Si hay algunas que les gusta o que les parecen raras también, pónganlo en los comentarios O si ustedes tienen alguna de estas modas raras, pues, sáquense una foto y pónganla Y mándenlas por Instagram, que está en las redes sociales abajo en la cajita de la descripción Exactamente, síganos Si les gustó el vídeo, denle a like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo de 20 cosas de... ¡Búsquenlo, búsquenlo! ¡Búsquen la pista!